Muy buenos días a todos, les deseo lo mejor del mundo para este inicio del día. Bueno, y casi tardes. Hoy les voy a enseñar a cómo añadir historias destacadas a Instagram sin haber publicado ninguna historia en ella. Empezamos. Para hacer esto posible, tenemos que tener abierto nuestra aplicación de Instagram, es decir, que abriremos Instagram. Una vez aquí, pues, antes que nada, lo primordial que debemos hacer es deslizar hacia la izquierda. Una vez deslizado aquí, vamos a elegir la parte superior derecha nos encontramos con una tuerquita, la cual es la configuración. Luego de esto, ¿por qué estamos aquí? Les quiero explicar. Porque, pues, a todas las personas a las que vamos ahorita a tener en Instagram van a poder ver nuestra historia, pero lo que vamos a hacer es un pequeño truco. Lo vamos a ocultar y va a ser como que nunca lo hemos publicado, ¿sí? Entonces vamos a Historia y aquí vamos a ocultar a todas las personas que tenemos. En este caso yo tengo este seguidor. Ustedes van a ser el resto de seguidores, a todos los que ustedes puedan, y luego le dan a Listo para ocultar y así quede como un pequeño secreto se podría decir. Ahora, una vez aquí le damos a Listo y independientemente de lo que ustedes deseen, publicar un video, una foto, lo van a convertir en una historia destacada. Lo que significa que pueden tomar una foto, hacer un video o elegir del carrete. En este caso yo quiero elegir de mi carrete y voy a elegir esta foto de aquí, de Hard Rock. Y luego le vamos a dar a Publicar a tu historia, como si nada, como que fuera algo normal de un día, tranquilo. Una vez ya publicada, como podemos ver, le vamos a dar en Destacada. Estando ahora en Destacada, pues, lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a designarle un nombre. En este caso yo quiero poner Hard Rock. Listo, Hard Rock y la agregamos como Historia Destacada. Listo, ya está. La vemos en el perfil y tal cual como les dije, pues, se añadió a nuestra parte de Highlight o también conocido como Historia Destacada. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar que pase 24 horas para que esta foto de aquí desaparezca y automáticamente, pues, se quede aquí en Hard Rock. Y nada más, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse y activen su campanita, ya que estaremos publicando muchos videos como este. No se olviden también de compartir con sus amigos y de dejar comentarios aquí abajo si es que no entendieron algo, si tienen dudas de algún otro video. Les mando muchos saludos. Hasta pronto.